Se me está cayendo el cabello, no me quiere crecer, estoy desesperado, no sé qué hacer. Tranquilo, tranquilo, hoy te traigo la solución definitiva para solucionar ese problema de raíz con una receta 100% natural. Se te está cayendo el cabello y no te quiere crecer, tranquilo y tranquila, hoy te traigo la solución definitiva para solucionar ese problema con una receta 100% natural con solamente 4 ingredientes. Así que acompáñenme hasta el final de este video, regálenme en esos deditos arriba de sus corazones, recomienden mi video, le llaman abundapelón. Voy a hacerle crecer el cabello a mi esposo en esa pelona, ¿qué ingredientes necesitamos? ¡Uh! El romero. Tal vez te has preguntado cuáles son los beneficios que tiene romero para tratar el cabello, te lo diré. Estimula la circulación sanguínea, contribuye a evitar la aparición de canas, previene las infecciones por hongos y bacterias, limpia el cuero cabelludo, controla la caída del cabello, hidrata las células y fortalece el cabello. Estas son las ventajas que tienes si aplicas este rico producto en tu cabello. Voy a utilizar 4 ramitas de romero, las cuales voy a partir en 2 para que me quepan en la ollita. Sigan conmigo. ¿Y qué otro más ingrediente necesitamos? ¡Uy! Raíz de jengibre. Esta es una planta muy poderosa, se ha usado desde los tiempos más antiguos para la salud y el cuidado capilar. Es un excelente ingrediente ya que evita, detiene la caída, acelerar el crecimiento del cabello y también tiene un aceite esencial que ayuda con la hidratación de la cebra. Vamos a picarlo en trocitos. Bueno. Aquí ya lo estoy picando en trocitos, mi gente. Déjenme aquí abajo abundapelón para saber que les está gustando el contenido del día de hoy. Vamos a añadirlo a la ollita donde tenemos nuestro romero. ¡Guau! ¿Y qué más necesito? ¡Guau! Canela en astillas, claro que sí. Esta especie ha sido usada para beneficio de la salud capilar y los problemas capilares. Se ha utilizado bastante para el cuidado del pelo ya que es rica en vitaminas y minerales. Ayuda a regular el pH del cuero caído, mejora la hidratación, previene la caída, combate el cabello, seque y quebradizo, aporta brillo y sobre todo estimula el crecimiento del pelo. Aquí tengo aproximadamente 3 astillas de canela, las vamos a ingresar junto con el romero y la raíz de jengibre. Sigan conmigo hasta el final de este video. ¡Abunda pelón! ¡Guau! Bienvenida a todas las personas amantes de las recetas naturales. ¿Qué más necesito? ¡Guau! Mira, clavos de olor. Excelente especie para el crecimiento del cabello. ¡Para, para, para! ¿Pero eso sí va a funcionar o no? ¡Claro que sí te va a funcionar! Este es uno de los mejores remedios naturales que hay para que te abunde pelo en esa pelona. El clavo de olor es uno de los ingredientes más famosos en estos tiempos por los beneficios que le proporciona al cabello. Entre ellos, es la activación del crecimiento y engrosa la dura del cabello. Ayuda a barrer con las bacterias que afectan el cuero cabelludo, estimula la circulación sanguínea, te ayuda a prevenir la caída del pelo. ¡Súper bueno utilizar el clavo de olor! Aquí tengo aproximadamente una cucharadita, la vamos a añadir junto con el romero, la canela, la raíz de jengibre. Aquí tengo cuatro poderosos ingredientes. Bueno, yo soy quien me ha hecho ese tratamiento, espero que funcione. ¡Claro que sí te va a funcionar! Porque ahora le vamos a añadir 400 ml de ajo y la vamos a llevar a hervir durante 15 minutos. ¡Uy! Pero yo veo que eso va como bien, yo creo que sí me va a funcionar. ¡Claro! Mira cómo está quedando esta preparación de magnífica, mira, poderosos ingredientes para que te crezca cabello en esa pelona. Recuerda mi gente que las recetas naturales son muy buenas ya que te ayudan a solucionar algunos problemas capilares como aceleran el crecimiento de tu cabello, previene la caída, mejora el aspecto de las cebras y también detiene por completo la pérdida de cabello. Recuerda mi gente, lo vamos a dejar hervir durante 15 minutos. Los saludos de hoy son para Inés Refugio, para Doris Díaz Polo, para María de Alúz. Mira, Arellano, para María Müller y para Maritza Cruz, muchísimas gracias por verme ni quédense hasta el final de este video. ¡Oh! Veo que ya quedó listo el tratamiento, ¡qué bien! Sí, mira, ya quedó listo, ya pararon los 15 minutos, luego de esto debemos apagar el fuego y dejarlo enfriar por completo. Ahora lo voy a colar para que esa infusión nos quede limpia sin ningún residuo. Mira, aquí ya lo estoy colando, mira. Tratamiento súper efectivo para que te aunde ese pelón. Bueno, aquí ya tenemos nuestro tratamiento muy limpio, vamos a necesitar de un tarrito de spray como el que yo tengo aquí. ¡Lea muy bien! ¡Lea muy bien! ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Abunda pelón. Abunda pelón, claro que sí. Entonces vamos a destaparlo y vamos a añadir este tratamiento súper efectivo para que te aunde ese pelón. Mira, vamos a añadirlo todito, todo. Excelente tratamiento. ¿Sí te gustó o no te gustó la preparación? Claro, pero lo tengo que usar para ver si me funciona. Claro, tienes que usarlo para ver si te funciona y sobre todo tienes que ser súper constante. Mira, te lo puedes aplicar todos los días en ese pelón para que te aunde pelo ahí, para que no se te dé esa cabeza de coco. Bueno, ya quedó listo. Voy a utilizarlo a ver qué tal, cómo me va. Espero que me crezca aquí el cabello porque me está cayendo mucho. Claro que sí, puedes utilizarlo todos los días y aplicarlo tres veces al día. No necesita enjuague. Verás cómo tienes constantes con las aplicaciones. Te aunde la pelo en esa pelona y ya dejarás de ser cabeza de coco. Muchas gracias, espero que me crezca el cabello. Veo que es muy bueno este tratamiento. ¡Es buenísimo! Yo lo doy un 10 a ustedes. ¿Cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video. Abunda pelón. ¡No!